Sí, primeramente darle la gracia a Dios por el partido. Por ahí el equipo de Dinamo nos planteó un buen partido. Por ahí se nos complicó, pero pudimos meter los goles y sacar el resultado que es lo importante. Hay que afrontar profesionalmente la Copa de la mejor manera. Es una competición igual al torneo y bueno, gracias a Dios supimos hacer las cosas bien y salir del resultado. Son unos chicos que juegan muy bien a la pelota. Por ahí tenemos muchos partidos jugando. Por ahí siempre, cada partido que disputamos vamos a querer tratar de tener esa cohesión dentro de la cancha. Hoy Ronald marcó, que es importante que ellos vayan cogiendo confianza en esta Copa, que es con los juveniles. Y bueno, hoy se sacó el resultado y vamos a prepararnos para el otro partido. Sí, claro, aquí hay que tener un espíritu ganador siempre, en cualquier partido que se nos dé. Esta Copa es importante para nosotros porque nos ayuda a la preparación de cara a la clausura. Y bueno, vamos a afrontarla con el total profesionalismo posible. Le mando un fuerte abrazo. Acá estamos tratando de tener la mejor versión del equipo. Y bueno, vamos con todo en los partidos que restan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!